¿Qué pasaguaje es? Yo soy Oliver y hoy estoy en el País Vasco para enseñaros cosas chulas. Lo primero de todo, vamos a ver el Museo de la Minería del País Vasco, que se encuentra en Gallarta. Os pondré un par de cosillas para que veáis un poco el museo, pero no voy a centrarme en ello porque lo que quiero es que vengáis a verlo. Entonces, si yo os cuento todo, luego no venís. Pero aquí en el País Vasco la minería del hierro es muy importante. De hecho, fijaos si es importante que el grito de guerra de la Leti, al Irón, proviene de esto, de la minería. Cuando los mineros encontraban una vena de hierro, pues los ingenieros escribían All Iron, que se escribe a Irón. Y entonces por ello fue ese grito de guerra de la Leti, porque cuando encontraban eso era un día festivo, porque iban a tener una paga extra o a tener un día libre. Era una gran celebración. Y ahora vamos a ir a ver el Puente Colgante y también un funicular. Entonces, pues bueno, ahí os explicaré alguna cosilla más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado el video Que os haya parecido interesante Y desde aquí Desde la parte alta Del puente de Vizcaya Me despido Os invito a todos A que vengáis a conocer Este patrimonio de la humanidad La zona minera de Gallarta Bueno, de toda la zona de Somorrostro Que es increíble de verdad Y ya sabéis Lo de siempre A compartir Dar me gusta A comentar Suscribíos Y nos vemos en el siguiente sitio chulo Hasta luego guajes Y nos vemos en el siguiente sitio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video